Estamos empatados en un partido muy intenso y debe salir a lo que siempre ha jugado, siempre ha jugado al ataque rápido y poder tener efectividad máxima. Diego recién este año he podido conocerlo como puede jugar, trato de siempre ver cómo se posiciona el compañero para poder dar un buen pase o hacer un movimiento para que ellos se sientan cómodos también. Y creo que Raúl ya lo vengo conociendo hace años, Andy también ha jugado de pequeño conmigo y ya más o menos los conozco. Trato de entrar siempre al movimiento que pueden hacer para poder darle un pase bueno o si no también un buen centro. El profe no va a poder estar, ya nos ha dicho, pero lo vamos a hacer por el profe y por nosotros también. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.